Josh Lowey de los Leones del Escogido y Juan Francisco de los Tigres del Licey fueron escogidos como los más destacados en la semana en la pelota invernal dominicana. Francisco capturó 36 de los 38 votos posibles y superó al jardinero Peter O'Brien de los Toros del Este en cuatro encuentros disputados. Francisco batió para 429 con dos honrones, empujó seis carreras y anotó cuatro. Por su parte, el abridor Josh Lowey recibió 36 de los 38 votos posibles y superó al derecho de los Tigres del Licey Smith-Royers. El derecho norteamericano de los Leones lanzó 10 entradas y un tercio en las que permitió 13 hits y dos carreras, otorgó una base y ponchó a nueve contrarios. Su efectividad en ese periodo fue de 1.74. Con solo 10 partidos por jugar para cada equipo, se reanuda este martes 4 de diciembre la actividad en la pelota invernal dominicana con tres encuentros. En el Estadio Cibao estarán de visita a los Leones del Escogido para enfrentar a las Águilas. En el Quisqueya estarán de visita a los Gigantes para enfrentar a los Tigres. Y las Estrellas viajan a la Romana para enfrentar a los Toros del Este. La tabla de posiciones en estos momentos tiene a las Estrellas Orientales con marca de 22 y 18 en el primer puesto. Seguidos a un partido por Leones y Tigres con marca de 21 y 19. Gigantes y Águilas empatados en el cuarto lugar con marca de 19 victorias y 21 derrotas. Y en el sótano, con récord de 18 y 22, están los Toros del Este.